Nosotros tenemos con la gran misión Vivienda Venezuela, la bandera al derecho, con ocho estrellas, con el amarillo para arriba. Mire, yo veo a los que andan con la bandera al revés, a los que andan con la bandera al revés, al contrario, bueno, quieren voltear el país patas para arriba, esos son los que quitaron el cuadro de Bolívar allá en abril del 2001, del 2002. Esos son los que pretenden que Venezuela vuelva a ser lo que era, que nosotros no tengamos el derecho a la vivienda que Chávez estableció. Pero, bueno, son pocos y cada vez van a ser menos, porque muchos están entendiendo. Al principio había una cantidad de jóvenes que, bueno, creyeron y pensaron que por ahí había una solución a dudas que tenían, pero viendo lo que ha sido la guarimba, la destrucción, yo esta mañana pasé por una venta de carros y autos, autoagro, quemado totalmente, y ahí ponen SOS, y la destruyeron, la quemaron completico ellos mismos. Auxilio, el auxilio tenemos que tenerlo todos contra los que destruyen. SOS es ayuda, urgente ayuda. Todos nosotros tenemos que ayudar uniéndonos contra los que quieren destruir a Venezuela, que son poquiticos, pero somos muchos los que estamos construyendo y los que estamos haciendo por el país. La gran misión Vivienda Venezuela es una de las formas de construir más linda. La vialidad, las carreteras, los servicios públicos y el trabajo constante por la gente. Quiero agradecerle nuevamente a Chávez y a Nicolás y decir que viva el Zulia, que viva la Concepción, que viva la gran misión Vivienda Venezuela. Venceremos, hermanos y hermanos.